¡Hey! ¿Qué tal? Vamos a empezar un nuevo vídeo y esta vez vamos a seguir con la serie de casas modernas. Al igual que las otras dos casas que hice, he seguido la misma temática de colores grises y blancos, pero con un toque de color, que en este caso va a ser rosa. Si queréis ver las otras dos casas que hice y que se ven ahí al fondo, están en vídeos anteriores que hice en el canal. Ahora esta casa va a ser diferente porque va a ser mucho más rectangular y alta. Va a tener tres pisos, una planta baja con un garaje, la primera planta con la cocina y el salón, y la segunda planta con un dormitorio. Además la segunda planta va a tener una terraza y en la planta baja va a haber un jardín trasero. En este garaje, en vídeos posteriores, tengo pensado construir un coche y además intentar que la puerta del garaje se abra de forma automática. Ahora os dejo con el resto del vídeo y espero que os guste. Gracias. 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 Y aquí ya podemos ver toda la casa terminada. como ya he dicho el garaje está vacío porque haré un coche y una puerta automática pero para posteriores vídeos. aquí podemos ver todo el exterior de la casa junto con el jardín trasero. y vamos a pasar a ver el interior. este aldeano ya se han instalado en la casa por lo que veo. y este aldeano ya se han instalado en la casa por lo que veo. y este es el primer piso con la cocina y el salón. ahora vamos al segundo piso con el dormitorio doble. y ya saliendo por la terraza terminaríamos el vídeo. si te ha gustado no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!